Nomás seis tiros me dio, el amigo del caballo, ni por la silla volvió Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador De Nas Tenor, alumbro como ese resplandor, cada día mejor que el anterior Vengo de hablar con un ser superior, mejor dicho de otra dimensión Y aunque su voz emite otro lenguaje, lo entendí y me entendió Carlito canta aunque no sea un loro, y es que el chamaquito todo lo que toca lo convierte en oro Ya sea chanteo, ya sea coro, me deben fororo, y yo se lo debo a la inmensidad Estudiado en la calle y no universidad, mírame a los ojos, verás la verdad A punta de golpe se formó mi personalidad Y ahora dime a quién engañas, sigo siendo el mismo que te extraña Acaa Juanito Alimaña, fumo como si no hubiera ver mañana, como si no hubiera otro día Hermano si me cae mal, no te saludo ni por hipocresía Yo no sigo en la vida nadie, yo improviso en la mía La fuerza, el camino, epifanías No soy don regalón, pero te regalo mis regalías Solo por ahora pa' que veas todo lo que canto me sale del cora Mi ADN, segura con la flora, debajo de la tormenta Yo no tengo una punto cuarenta, pero un poco de frase que los adormenta Como va a hablar el coco le revienta, imágenes sangrientas Fuerte sin ir al gimnasio, solo telequinesia Yo no soy la nota loca, más pesado que cien rocas Cada quien lo que le toca, le pertenezco a los andes Como la mata de la coca Yo no soy la nota loca, más pesado que cien rocas Cada quien lo que le toca, le pertenezco a los andes Como la mata de la coca, si la región andina Como el masato y la cafeína Yo suelto mi damier, sin importarme lo que usted opina Se callan las jetas después que me subestiman Ni siquiera se imaginan El material que guardo debajo del cráneo Espontáneo, don subterráneo Suceso cartaclímico, visto una vez cada mil cien años Cultura, ranta, faria, in the house Con la cloaca, desde rubio Pronoxia Records Yo no soy la nota loca, más pesado que cien rocas Cada quien lo que le toca, le pertenezco a los andes Como la mata de la coca Yo no soy la nota loca, más pesado que cien rocas Cada quien lo que le toca, le pertenezco a los andes Como la mata de la coca